A esta hora de la mañana nos acompaña ya el ingeniero Holbach Muñetón, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Turismo, a quien damos la bienvenida. Ingeniero, muy buenos días. ¿Cómo está? Qué gusto saludar. Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días, Johanna, y todos los que nos escuchan y nos ven aquí en Radio Caché. Ingeniero, antes de hablar del tema que nos ocupa, que es la reactivación del sector turístico, usted como parte del gremio forma integral, el Comité Empresarial Ecuatoriano, que se ha unido para formar este fideicomiso Unidos por el Ecuador para apoyar el plan de vacunación del gobierno. Lo vimos en la rueda de prensa que se hizo ahí en la Cámara de Comercio de Guayaquil. Finalmente, este comité, esta iniciativa, ya va dando sus primeros resultados. Se ha hecho una importante entrega de insumos. ¿Correcto? Cuéntenos un poco cómo avanza. Bueno, sí, se ha hecho una importante entrega en la ciudad de Quito. Efectivamente, también ahí estamos analizando y comprobando ciertas intenciones de donaciones muy fuertes. Una de ellas es de un gobierno, son 80 millones de dólares, ¿ya? Pero no en cash, sino en jeringuillas, en insumos, todo eso. Y hay otra del gobierno japonés. Entonces, son dos. Pero de ahí, de ahí la ciudadanía ha comenzado a colaborar. La meta es 45 millones. Nosotros, cuando nos dio el Ministerio de Salud del gobierno, 45 millones en la meta. Esto no vamos a cumplir. Pero en donaciones internacionales creo que vamos a sobrepasar. Pero lo importante es que ayuda y es un incentivo para que las personas se vacunen, ¿ya? Porque el ausentismo es muy grande, ¿ya? Y que no vayan a haber pretextos de que no podemos inmunizar, no podemos vacunar por falta de insumos. Felipe Rivadeneira, del Comité Empresarial Ecuatoriano, en esa rueda de prensa aseguró que la posibilidad de que el sector privado importe vacunas o financie la importación de vacunas todavía no está sobre la mesa. Que eso es parte de una segunda fase, pero que ustedes iban a ayudar en el lobby internacional para facilitar las negociaciones al gobierno ecuatoriano. ¿Qué se ha hecho en este sentido, Ingeniero Muñetón? Bueno, el día viernes estuve con el vicepresidente de la república, aquí en la ciudad de Guayaquil. Estuvimos con Carlos Cueva, con Fiveca, Almaten y Pía, los gremios internacionales. Y se han hecho dos cosas. La una, con las cámaras de comercio, cámaras de industria, todo lo que se llama los embajadores internacionales. Cada uno de las personas, muchos de nosotros tienen amigos internacionales que, aunque no crean mucho, son personas que están vinculadas al tema, al tema de la vacunación en este momento. Entonces, sí se han logrado ya donaciones, se han logrado algunas cosas a través de la Cámara de Comercio, a través de la Cámara de Industria. Entonces, esto ya dentro de poco ya sabrán cuáles son las cosas que se han donado, que es importante. Entonces, todavía no están finiquitadas, pero igual terminan siendo donaciones. También se habló ahí el incentivar que las personas se vacunen, como por ejemplo, un almacén dijo que va a donar tres carros para que sus, las personas, sus clientes que se vacunan, esos tres carros sean sorteados. Cuando usted presenta el carnet de vacunación, le dan un kit de comida. En el sector hotelero, usted presentando su carnet, se va a dar descuento de por ciento. Y entonces, la intención es que también el Comité Empresarial Ecuatoriano lidere la motivación de vacunarse, porque en el Ecuador, cuatro millones en las estadísticas no se van a vacunar. El problema está en que si estos cuatro millones sube, que estadísticamente deberían ser cuatro millones, pero si sube, no queremos que nos pase lo de Chile, que ahí tiene que tomar dos decisiones. Te puse las vacunas, no te vacunaste, pero no puedo cerrar la economía o cerrar la economía por los cuatro millones de personas que no se vacunaron. ¿Ustedes le han trasladado esta preocupación al gobierno nacional? Es decir, aquí analizábamos el tema al inicio de esta transmisión hoy día con Joana Ramos y nosotros creemos que hace falta una fuerte campaña de comunicación para incentivar a la población a irse a vacunar. O por lo menos un incentivo desde el gobierno. Bueno, ya la empresa privada lo está haciendo, usted lo ha recogido muy bien, pero algo más hay que hacer. En un país que necesita vacunarse y necesita reactivarse, no es posible que solo en Guayaquil, cuatro de cada diez personas no vayan a vacunarse. Y ahí están los vacunatorios completamente vacíos. Esa preocupación se ha trasladado a las autoridades, Ingeniero Muñetón. Esto, lo que le estoy comentando fue aquí en el gobierno nacional, en el piso catorce, en la oficina de la vicepresidencia, con el vicepresidente, con algunos subsecretarios de comercio exterior, con algunas autoridades del COE, con ellos, fue entonces, ahí lo que se dijo es que se va a comenzar a abrir y ya lo están haciendo, porque le dije al vicepresidente, ¿por qué no abrimos la brecha? Ya no que sean de cincuenta, de repente que sean, ya déjenlo libre, porque hay personas que sí quieren vacunarse. Entonces, porque es raro esto que ya están haciendo la fila, hay personas que en los primeros puestos, cuando comienzan la vacunación, comienzan, se van, se van, se van, se van, y el que está puesto diez, a él, él ya quedó en el uno. Entonces, hay muchos mitos, muchos mitos, y lo peor, lo peor es no vacunarse, porque mañana, Carlos, Johanna, Holbach, están vacunados, pero el señor X, B, Y, no están vacunados. Nosotros, nos da el COVID, es una gripe, y a ellos los vamos a contagiar. Y ahí va a estar el problema. El problema. Y hay ciudades, hay países que han dicho, no voy a volver a parar la economía. La economía continúa. No te vacunas, ¿qué puede hacer? Y es muy penoso. Sí, es absolutamente penoso, y de hecho, usted lo ha dicho ya, uno de los ejemplos es Chile, y hay que vernos en ese espejo, donde la vacunación avanzaba muy bien, a nivel regional eran referentes, pero hace dos semanas tuvieron que volver al confinamiento, precisamente porque ya llegó un grupo, un porcentaje de la población que tenía resistencia a vacunarse, y parece que a nosotros nos está ocurriendo eso de forma muy temprana. En Estados Unidos ya ocurre, pero tienen ya a la mayoría de la población vacunada. Aquí el tema de fondo es que, y nosotros vamos a insistir en eso, la vacunación es segura, es necesaria, y la mejor vacuna es la que está disponible. Revisábamos hace unos días la información que otorga el gobierno nacional en este vacunómetro, donde se puede ver a las provincias que se van de a poco inmunizando, y vemos que Galápagos está en verde, porque ya toda la población está vacunada allá, y ya se siente el efecto de la reactivación del turismo en las Islas Galápagos, Ingeniero Molletone, ¿qué información tiene usted? Entiendo que incluso ya han llegado algunos cruceros y demás. Sí, efectivamente, el lunes tuvimos dos reuniones, estuve con el ministro de Turismo en la ciudad de Guayaquil, una con Gloria Gallardo en la mesa técnica, en el comité de turismo, y otro un almuerzo de trabajo que tuvimos un empresario, el ministro y yo. Ahí él había estado la semana anterior en Galápagos, y nos pudo explicar de primera mano que es un cambio abrupto el tema de la vacunación. Ya con la vacunación comenzaron ya los cruceros a prender los motores, ya tienen cruces, ya tienen los viajes programados, ya tienen el constante llegar de los viajeros, pero claro, hace falta, hace falta que Ecuador se reactive, y esto es lo que yo aprovecho. Aquí siempre yo peleo por Quito, yo soy guayaquileño, pero peleo por Quito. Está activado, nosotros no salimos adelante de Guayaquil, ni en el Ecuador, porque Quito es donde disemina a buen cambato a todos los lados, y así mismo pasaría en Guayaquil. Entonces hay que ver el tema de la vacuna, y una cosa más, Galápagos, como yo digo, no se va a reactivar al 100%, porque necesita del Ecuador continental. Si el Ecuador continental no está inmunizado, no está vacunado, llegará a un 70, 60% mejor que antes, sí. Más tranquilidad que antes, sí. Pero no al 100% como se pretende que ya esté Galápagos. Es bueno lo que ha pasado, es bueno esa iniciativa, ahora tenemos nosotros que cuidar eso, y además acordarnos que hay otros destinos diferentes a Galápagos. Así es, en la última rueda de prensa del Comité Empresarial Ecuatoriano, donde se lanzó oficialmente el Fideicomiso Unidos por el Ecuador, usted intervino y dijo algo muy interesante, decía, la vacunación es importante para reactivar la economía, pero también tiene que haber una reactivación social. Y hizo mucho hincapié en el combate a la inseguridad. Guayaquil está inseguro como nunca, o quizás como siempre, dirían algunos, pero los índices de violencia se han disparado terriblemente, y ese también es un frene a la reactivación económica. ¿Cuál es su lectura? Bueno, aquí son puntos muy profundos, y en lo que yo digo es que llega, y lo repito, llega la vacunación, estoy vacunado, el COE ya no me molesta, porque el COE me ha molestado, ya no me molesta el COE, perfecto, abro mi negocio, comienza, SAIS, SOPROFON, EGEDA, PAG, IES, SRI, PREVIO, PERMISO, TASA, pues recién estoy reactivándome, esto no es que abrí como Estados Unidos y me cayeron todo el mundo y tengo sobreventa, no, y yo estoy muy preocupado porque no veo una acción muy contundente, todavía no prendemos los motores de reclamo, no veo una acción muy contundente del gobierno por la preocupación, ya el tiempo de gracia de la corporación financiera ya se acaba en diciembre y no hay una reactivación, la pandemia no es culpa de nadie, pero sí es culpa del manejo de la pandemia del gobierno, el gobierno la anterior, la manejo mal ahora, pero el gobierno en sí actual tiene que ver cómo salva estas industrias, seguridad, es una inseguridad de todos, hay ciudades, hay partes en la ciudad de Guayaquil que están tomadas por extranjeros, lugares turísticos, ya Puerto Santana, está muy complicado, Puerto Santana, entonces ahí ya la policía está interviniendo, ya con el municipio estamos interviniendo y cuando yo he venido reclamando la informalidad, los departamentos RD&B, ahora están viendo las consecuencias, ¿sabes cuál es la consecuencia? ahí hay droga, hay inseguridad, no sabe quién se hospeda, han habido muertos, entonces eso es, yo lo que no entiendo es por qué esperan que sucedan las cosas para tomar las acciones, pero bueno, ojalá que nunca sea tarde, pero en esa inseguridad, en todos los aspectos, hay que terminarlo. siete de la mañana con cuarenta y cinco minutos, siete de la mañana con cuarenta y cinco minutos, estamos dialogando con el ingeniero Holbach Muñetón, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Turismo, mi compañera Joana Ramos se suma a este diálogo, Joana, por favor, adelante. Gracias, Carlos, ¿cómo estás? Señor Muñetón, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Cache Noticias, hemos visto que ya diferentes países empiezan a retomar sus actividades, el turismo, hay mucha gente que tiene la oportunidad ya de viajar, ya sea para recibir la vacuna, que aquí todavía esto no es posible, que se amplíe ya como se había ofrecido, pero siento que Ecuador todavía se sigue quedando, no solamente porque hay gente que no quiere vacunarse, que no ha recibido la notificación de vacunarse, sino porque todavía no hay esas facilidades para arrancar como se necesita, entonces nos estamos quedando atrás otra vez, para reactivar el turismo. Johana, la visualización suya es perfecta, me preocupa algo, y lo dijo públicamente el ministro, a él le dejaron 40 mil dólares en la caja del ministerio, y que este año no van a haber fondos, señores, si no tiene dinero el ministerio de turismo, mejor ciérrenlo y vayan a la casa, sin dinero no hacen nada, Johana, nada, porque usted tiene en este momento, y usted lo visualiza bien, por eso es la preocupación nuestra, por un lado tiene que caminar la vacuna, por otro lado, lo que yo percibo, lo que yo creo que debe de ser, por otro lado, tiene que estar caminando la motivación de que se vacuna, por otro lado, otro grupo debe estar pensando, como la reactivación, por otro, debe estar promocionándose el país, porque no es que yo lo promocione, Johana viene mañana, oye, una publicidad de Ecuador, ya mañana vamos a Ecuador, no, una publicidad de Ecuador tomaría una decisión en tres, en seis, en nueve meses, en un año, eso no lo entienden hasta ahora, me preocupa, me preocupa, el ministerio de turismo, y el gobierno, que no estén poniendo los puntos en estas aristas, que están sucediendo, o sea, son unas alertas, y después nos digan, es que hay que confiscar, hay que quitarle el edificio, porque la situación está muy complicada, y no se ha reactivado, como usted bien lo dice, la ocupación hotelera, en la ciudad de Guayaquil, que es la más, y estamos en rangos de 30% a 60%, 60, a hoteles de 5 y 4 estrellas, muy poco, no hemos llegado al punto de equilibrio, y adicional, tenemos una mochila muy pesada, de deudas, que no salimos adelante. Ahora, se había pedido que se empiece, con la vacunación, para el sector del turismo, ¿para cuándo quedó esto? Sí, dijeron que lo iban a hacer, que iba a ser el día 15, el 5, después del 15, no ha habido todavía respuesta, hay lugares, hay lugares que han vacunado, que ya se han vacunado, yo ayer veía unas noticias, yo no puedo todavía empezar a decir, que ya se van a aparecer, al gobierno anterior, que comencemos con las mentiras, no se han vacunado, una cosa es cuando llegan señores del sector turístico, que suman más o menos, 120 mil, en este momento, en el Ecuador, ustedes pueden comenzar a vacunarse, no se han vacunado todavía, creo que en dos semanas, aproximadamente se va a hacer, creo, no hay una certidumbre todavía, pero creo que es importante, y más allá que el sector turístico, yo digo que hay que, en primera línea debe estar, es el Ecuador, porque hay muchos periodistas, con razón, que siempre me dicen, el día de ayer, en una entrevista, me decían, oiga, me decían, nosotros también queremos ver, cómo estamos en primera línea, hay, hay, todas las actividades, tienen que estar en primera línea, y esa es mi preocupación, y eso lo trasladé yo, a las reuniones que yo tengo, con la vicepresidenta, que todos deben estar en primera línea, por eso, para mí, el concepto es que se abra, el tema de vacunación. Todos pedimos lo mismo, señor Muñetón, usted dijo un dato muy importante, también quería ver si, si se lo puede traducir en cifras, porque, usted señaló, dijo algo cierto, la pandemia nos obligó, a cerrar las puertas a muchos, pero las deudas, no se quedaron atrás, ya vienen los cobros, ya están los cobros, las obligaciones que uno tiene, con las instituciones, como el SRI, los créditos, en fin, esto, ¿a cuánto se podría ascender, en términos de obligaciones, las deudas que uno tiene, que un hotel tiene que pagar, con el SRI, con el IES? A ver, ahí le voy a diferenciar, nosotros hace, cuatro meses, a ver, en tiempo actual, ahorita, la pérdida, del sector, dos mil quinientos millones, dos mil, en agosto, iba, mil seiscientos millones, hoy, dos mil quinientos, pero, para, hace cuatro meses, para reactivar, el sector turístico, para reactivar, que, desde el punto de vista empresarial, privado, se necesitaban, novecientos millones, este es un dato, hecho, con varias universidades, de la ciudad de Quito, pero, así, milimétricamente, hotel tal, hotel tal, hotel, restaurante, operadora, ¿cuánto necesitas tú? ¿qué crédito necesitas? eran novecientos sesenta millones, que se requerían, para la reactivación, del sector turístico, de crédito, ¿ya? Y, 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 yo veo que crédito no hay, había un crédito que, que dijo el, el, el señor Lazo, que era treinta años, a tres años, al tres por ciento, o al uno por ciento, créame, eso, usted tiene que, en este momento, de esta pelota de deuda, la tierra lo más lejos, hasta que usted, pueda coger y recuperarse, si no, veo difícil, difícil, y los juicios, los problemas, van a venir, a, 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 no demore, ahora, yo recuerdo también que, el ministro ha dicho que va a reactivar, uno de los hitos, o, más, eh, llamativos que tiene nuestro país, el tren, que no lo va a dejar, eh, morir, y que se está buscando quien lo pueda administrar, y que ya hay varios interesados, ustedes conocen, un poco más de detalles. No conocemos, pero el concepto, es bueno, el concepto es bueno, pero cuando yo me he reunido, con ex trabajadores del tren, gerentes, todo, el tren tiene una mochila, si no me equivoco, pesada, de sesenta, o, o un poco más, millones de deuda, de dólares de deuda, de deuda. Entonces, aquí hay que hacer un trabajo integral, el tren turístico, ya, el tren turístico, no funciona, si no va amarrado, a la carga. Pues eso no puede ser, que es un tren turístico, no es rentable, en ninguna parte del mundo. No es rentable. El tren es rentable, cuando va a cargas, y pasajeros, y turísticos, por supuesto. Entonces, eso, por eso yo me imagino, que va a ser complicado. Yo he tenido, en lo personal, algunas reuniones, con algunas empresas, había una que quería invertir, cerca de mil millones de dólares, hacer rutas, por todo el país, y, y, su micrófono. No quiere decir, que los transportistas, se vayan, ¿ya? ¿Por qué? Porque el tren, va de punto a punto, pero, de, de donde llega el tren, a, 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 a la señorita Ramos, etcétera, ahí van los transportistas, pero es un tema pesado. Es bueno, es bueno, ojalá que lo pueda hacer, ojalá que el tiempo no lo agarre, que me preocupa, pero, es bueno, en este país la burocracia le frena a todo. Ese es el problema, la tramitología y la burocracia. Muchísimas gracias, señor Muñetón, por acompañarnos hoy en Caché Noticias. Muchísimas gracias a ustedes, todos los que nos han visto y nos han escuchado aquí en Caché Noticias. Gracias. Un gusto siempre poder conversar con usted. Conversábamos con Holbach Muñetón, presidente de la Federación de Cámaras. Gracias.